Todos tenemos responsabilidad con el medio ambiente y las empresas deben darnos ejemplo de ello. Me encuentro en Soncho Buquet, un cultivo de flores, donde ellos aprovechan el agua lluvia para el riego de sus cultivos. Conozcamos los pasos de esos procesos. Paso número uno, contar con invernaderos que tengan canales y bajantes de agua que nos permitan que toda el agua lluvia que crea sobre los invernaderos lleguen a los recolectores principales. Paso número dos, construir reservorios como esto para almacenar el agua lluvia. Paso número tres, entregamos el agua a nuestras plantas a través del riego por goteo, lo cual nos permite ahorrar agua. Aparte del riego por goteo, también en el proceso de enraizamiento utilizamos el riego por nebulización en donde usamos las aguas lluvias. Es así como las empresas aprovechan el agua lluvia. Juntos trabajamos por un futuro hídrico sostenible. Juntos trabajamos por un futuro hídrico. Juntos trabajamos por un futuro hídrico. Juntos trabajamos por un futuro hídrico.